El trío Urbano hace un tiempo largo que estamos haciendo música latinoamericana Chachachá, boleros, tango, folclore, hacemos candombe, bueno, sí Bien, se van adaptando según el evento Exacto Bien, y en ese evento, según las características de la concurrencia, se allornan ese tipo de música Sí, sí, la verdad que sí, bueno, en el trío está en guitarra Mauro Vallejos de Santa Fe En percusión Matías Favre de San Jerónimo Norte y bueno, y yo Y ahora, por ejemplo, que vamos a estar justamente en la fiesta acá de San Carlos San Carlos canta, vamos a estar pero en banda Vamos a tener un bajista y un baterista para, digamos que el trío suene más compacto Más potente Más potente Bien, y están tocando en toda la zona Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios sí Sí, sí, en los pubs, mucho en los pubs y en cenas por ahí En cenas en la parte no bailable porque nosotros no hacemos música bailable Sí hacemos cumbia colombiana pero para amenizar Solo para que la gente escuche otro estilo distinto Y casi siempre en la parte, digamos, de cuando la gente está cenando o almorzando Que es un estilo donde hacemos tango, bolero Sí, bien, bien Sí, sí, se utiliza mucho esa... Sí, sí, justamente hace muy poco estuvimos ahí en San Carlos Norte con Popó Giavelo y bueno, hicimos así un poco de ruido me imagino que la cantidad de locales gastronómicos es enorme, las posibilidades son muchísimas, pero la situación económica no es la óptima hoy para ofrecer este servicio artístico, para nada, terriblemente porque digo, este es un servicio artístico que debe ser valorado como tal, donde los músicos obviamente viven de la música no es como hace 20 años vení tocar un ratito y aparte también, nosotros por ejemplo ahora estamos por largar el material yo ahí traje un adelanto así de lo que estamos haciendo, que justamente como tenemos que tratar de sobrevivir en esto que antes por ejemplo iba a un estudio bueno, X vale la hora X monto largar un CD vale tanto dinero armar la parte gráfica la maqueta masterización y todo más si también tenés invitados músicos invitados entonces vos tenés que también pagar por eso bueno tenía todo un costo bueno, ahora ahora tenemos que hacerlo nosotros mismos o sea hay Mauro hizo un pequeño estudio en su casa y empezamos a grabar caseramente o sea, es como que hoy todos los músicos están utilizando ese método de para abaratar costos el método de bueno vamos a hacerlo nosotros vamos a hacer nuestra propia producción se le llama hay un gran problema en los grandes artistas hasta los más pequeños que antes cuando grababan un trabajo discográfico tenían regalías por el trabajo discográfico de hecho siguen teniendo las mismas pero como ha decaído la venta del masterial discográfico ahora digamos el gran artista el medio artista el artista más pequeño digo gran o pequeño según la popularidad no porque sean mejores o peores porque hay hay muy buenos públicamente que son reconocidos y tal vez no tienen la excelencia musical del más chico como de alguna manera este al decaer el mercado de la venta del disco necesitan salir a a vender su producto tocando en vivo tocando en vivo y aparte hoy las redes muy importante hoy por ejemplo se hace muchísimo el hacer un buen video para poder mostrarlo entonces eso también te ayuda hay muchas páginas donde hoy vos podés entrar y poder vender tu producto que eso es importante y las redes hoy todo el mundo se maneja con redes en los bares en los lugares donde uno va a tocar entonces bueno si es verdad eso el en vivo es muy importante y también mi forma de pensar que uno de todo este tiempo lo fue experimentando y aprendiendo de que de lo que uno hace después en vivo lo tenés que lograr o sea no abarcar demasiado y después cuando vos tocas en vivo no mostrás lo que realmente hiciste el en vivo es muy importante para eso seguro de lo que lograste en un estudio después lograrlo en el en vivo cuando vos me decís que ¿por qué Freddy? porque la gente cuando vos vas por primera vez a un lugar tenés que demostrar y volvés volvés porque la gente te vuelve a contratar porque es el mejor método del boca a boca donde se tamanho la gente